Hola amigos, bienvenidos a los news de entretenimiento aquí en www.boxmoo.com, tu televisión online. Bienvenidos. Despampanante, así lució Sofía Vergara en la pasada edición de los premios SAC, que premia a los sindicatos de los actores. Ella estaba vestida por Vera Wan en un color fucsia que la hacía lucir como una Barbie. Llegó acompañada de su marido Joey Manganiello y dejó descrestado a todos los presentes. Bien por Sofía. Juanes cantó la semana pasada en Miami junto al tenor Plácido Domingo y esta que no se cambia por nada. El artista colombiano se subió al escenario con el tenor español en un concierto ofrecido este jueves en el American Airlines Arenas en la Capital del Sol. También es importante resaltar que muy próximamente estaremos viendo la serie donde se habla de la historia de nuestro artista colombiano. La película La Ciénaga entre el mar y la tierra gana premio público en Sundance. Este festival de cine otorgó el premio a la producción que compitió con otras cintas, Phil dirigido por Manolo Cruz y Carlos Castillo. Aparte de esto, el jurado premió a sus actores Vicky Hernández y Manolo Cruz gracias a una historia que trata sobre una madre y su hijo enfermo. Muy bien, el cine en Colombia. Recordemos que también la película El Abrazo de la Serpiente está nominada a los premios Oscar como mejor película extranjera. Así que ha sido un excelente año para el cine en Colombia. Y para todos los amantes del carnaval de Barranquilla estaremos cubriendo estas festividades que arrancan el próximo 5 de febrero. La reina del carnaval es Marcela García Caballero quien preside estas festividades. Así que yo estaré ahí en todos los desfiles para todos los seguidores de nuestro canal Voxmoo. Y hasta aquí los news de entretenimiento en www.voxmoo.com, tu televisión online. Quiero agradecer a toda la teleaudiencia que nos ve el 59% por celular, el 37% por computador y el 4% por tablet. No se les olvide que nos pueden seguir en nuestras diferentes redes sociales como canal Voxmoo. Antes quiero comentarles que próximamente estaremos con un nuevo magazine All Top de estilo de vida donde estaremos mostrando lugares 5 estrellas. Esto es Voxmoo y soy Renzi Comper. Chao, chao.